Las fuerzas armadas de Ucrania han sufrido graves pérdidas a manos de Rusia, según afirmó el ministro Joigu. Desde principios de noviembre se estima que han muerto 13.700 soldados y han perdido 1.800 vehículos militares. Todos los intentos ucranianos de desembarcar en Chersón han sido infructuosos, dijo Joigu. Las tropas rusas mantienen sus posiciones a lo largo de la línea de contacto, mejorando gradualmente. Joigu también destacó los preparativos nucleares y navales de Rusia ante la OTAN. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El ministro de Defensa ruso, Sergei Joigu, dijo recientemente que Ucrania ha perdido más de 13.700 soldados y unas 1.800 unidades de diversas armas y equipos militares desde principios de noviembre. Joigu compartió esta información en una reunión de la Junta del Ministerio de Defensa. Según Joigu, todos los intentos de las fuerzas armadas ucranianas de llevar a cabo una operación naval con desembarcos en Chersón han sido infructuosa, dijo que gracias a las acciones proactivas y profesionales del personal militar ruso, las unidades del cuerpo de marines, las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania, están sufriendo pérdidas significativas. Además, dijo Joigu, las fuerzas armadas rusas mantienen posiciones a lo largo de toda la línea de contacto de combate en la zona de operaciones militares, mejorando gradualmente sus posiciones en la línea del frente, donde se demuestra la gran valentía de las tropas de la Federación. En la reunión, Joigu también dijo que mantener todos los componentes de las fuerzas nucleares estratégicas rusas en constante preparación es una tarea importante para entrar en acción ante cualquier imprevisto que pueda ocurrir. Informó que la participación de los barcos modernos en la triada nuclear rusa ha alcanzado el 100%. Agregó que las fuerzas submarinas rusas estarán equipadas con tres modernos buques multipropósito con sistemas de misiles calibre. Considerando las asignaciones presupuestarias adicionales para el presente, Joigu, dijo que también aumentará el volumen de adquisiciones y reparaciones de armas y equipos militares para las tropas de la Federación Rusa. Dijo que en las condiciones actuales es necesario garantizar el suministro avanzado de armas, equipos militares y especiales, así como aumentar las capacidades de producción de las empresas del complejo militar industrial. El ministro también informó que los buques rusos realizaron más de 50 viajes el presente año como parte de las medidas para contener las fuerzas navales de la OTAN en el océano. Dijo que se completaron más de 50 viajes, cubriendo más de 200.000 millas náuticas. En medio de ese y todos esos acontecimientos, el ejército ucraniano, en términos generales, está perdiendo a sus soldados más valiosos, mientras que el régimen de Kiev continúa con su fallida y ya desgastada contraofensiva. Se informa que Máxim Gatsanyuk, promocionado como uno de los mejores conductores de tanques ucranianos, murió en la aldea de Sokolovka, en la región de Zaporizhye, según un comunicado del ayuntamiento de Pogrevischensky. Gatsanyuk, de 39 años y residente de Kiev, murió recientemente después de resultar herido durante misiones de combate. Los medios ucranianos lo habían calificado como el mejor conductor de tanques de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Se dice que Gatsanyuk disfrutaba aparecer en la televisión local exhibiendo confianza en la victoria de Kiev. La muerte de Anton Listopad, considerado el mejor piloto del régimen, también fue reportada recientemente tras los enfrentamientos con la poderosa Rusia. Algunos informes indican que su avión fue derribado durante una batalla aérea, mientras que otros afirman que murió durante un ataque a un aeródromo. Pocos días antes, el presidente Zelensky lo había condecorado con la Orden del Valor. Se informa que Listopad estaba recibiendo entrenamiento junto a otros pilotos para operar casas F-16 estadounidenses que Kiev le ha estado pidiendo a Occidente. Desde principios de junio, el ejército ucraniano intenta avanzar como parte de la anunciada contraofensiva, enviando a la batalla unidades entrenadas y armadas por la OTAN. Sin embargo, todo lo que Ucrania tiene para mostrar por sus esfuerzos son pérdidas de personal y equipo. Según cifras del Ministerio de Defensa de Rusia, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido 113.685 militares, entre muertos y heridos durante la frustrada contraofensiva del pasado verano. Ante la escasez de tropas, las filas militares ucranianas se han reforzado con mercenarios extranjeros. Pero a medida que Rusia continúa con ataques de precisión, incluyendo contrasitios de entrenamiento de mercenarios, muchos han considerado sus apuestas en Ucrania. Algunos se reportan que se han ido a Israel para ayudar a las FDI en Gaza. Ucrania también enfrenta enormes problemas de reclutamiento, recurriendo a medidas desesperadas. Cada vez más soldados ucranianos se rinden a las fuerzas rusas, según autoridades. Observadores militares dicen que ni siquiera los prisioneros de guerra quieren morir sin sentido en esta guerra, que principalmente es dirigida por un desquiciado Zelensky que cada día luce más desesperado y sediento de poder, mientras que sus principales aliados tratan de zafarse de él. Ucrania está luchando para proteger los valores occidentales de los esclavos rusos descendientes de los mongoles, pero se enfrenta a dificultades debido a la baja moral, la corrupción, los mercenarios drogadictos y un presidente que parece más centrado en el teatro que en el conflicto en sí, según ha revelado la portavoz de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania. Sara Ashton Cirilo, portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania de 46 años, nacida en Estados Unidos, que atrajo la atención y el desprecio de los medios internacionales recientemente después de pedir que se casara a los periodistas y funcionarios rusos, fue suspendida recientemente cuando el escándalo llegó a Washington. Hablando por video en dos ocasiones distintas, antes y después de su suspensión, Ashton Cirilo reveló detalles importantes sobre el punto más sórdido de su trabajo para Ucrania, dejando en evidencia los problemas con la moral, la corrupción y los mercenarios. Estamos teniendo problemas en el frente de la guerra de información y tenemos el problema de la moral, reveló Ashton Cirilo, diciendo que habían hablado con soldados que están muy frustrados porque no sentían que estaban siendo escuchados en ciertas áreas. Así que estamos lidiando con la realidad de que hasta que ganemos la guerra de la información, nuestros socios occidentales no sentirán la presión, pero podemos ganar la guerra de la información tanto aquí en las calles de Ucrania como en las redacciones de Nueva York y Londres y en otros lugares, dijo el Spox. Señalando sus esfuerzos personales por cambiar el lenguaje que rodea al conflicto para suavizar realidades desagradables, como llamar a los extranjeros que sirven en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, combatientes extranjeros, en lugar de lo que realmente son, mercenarios. Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande